Bueno, un poco de jamoncillo, un café, mermelada, cara de sodao, bastante sodao Ahora me echaré una ducha fría, pero en nada, en un par de horas salí de la Monpius SkyRace Con ganas, hoy va a ser un día guapo, llevaré la GoPro, así que tendréis videazo yo creo Vamos a ello La Célia volia sortir al vídeo a YouTube, porque después fico que esto al vídeo has de hacer podis Vale, no, no Yo, 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 yo Que farás así Sí, claro que sí Esto le vas a grabar toda la cursa Claro, hostia, yo os lo prometí, que os traería a andar a carreras dentro Aquí, banda térmica Aquí, móvil y got Aquí, para ver ¿Qué va aquí, tío? A ver, a ver Gracias Sí, 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 sí Os deseamos mucha suerte, que disfrutéis de esta parte de la experiencia Porque ahora sí, que nos acercamos Muleras, seis mil euros Aquí, treinta sabores para la surtida A puta más Treinta sabores Otro aspecto de los brazos de arriba, por favor Vamos, torredores Que nos vamos Ahora sí Esto va en serio Esto va en serio Vuelta atrás Todos juntos Vámonos Vámonos Que nos vamos Diez Nueve Hecho Siete Vamos Seis Listo Cuatro Tres Dos Uno Adelante Adelante Calizad Bo serio Bien Ya está Primeros 10 minutos de carrera, aquí estamos liderando, subiendo a ritmillo, ritmillo, vamos. Primeros 500 de desnivel, hechos, rapidísimo, rimo gachata, a gas, la verdad, los hemos hecho muy rápidos, seguimos, de momento bien. Vamos, gas, pobre caña, se iba a sobrar, pobre, el tío, pero mola también hacerlo en pareja, pero nos estamos apretando. Ya en plena subida al Moncurvisón, 5 kilómetros y medio, quedan dos de subida. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Controleo de adelante, eh, mira, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Final de la primera subida. Primeros 1.200. Se me ha escapado un poquito, unos 30 segundos, pero bueno, bien. Que bien. Que bien, que bien. Que bien, que bien. Que bien. Y cuando echáis minutos y medio. Ay. Ahora bajadita hasta el aviamento. No me cuento ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué vistas! Salida del Santiago de Casal y allí sigue unos 30 segundos. Aquí he parado con calma, a coger agua que aprieta el calor y creo que va a ser importante guardar un poco. Está subida, me la voy a tomar tranqui y dejar piernas para la bajada, que es muy larga. La verdad es que me está costando bastante. Se me ha escapado adelante y esta es onda suya. Noto que no tengo piernas. Por detrás tengo el tercero a un minuto, el cuarto a dos y va a ser complicado. ¡Joder! Kilómetro 15, muy fundidísimo. Esperando llegar al octaneo para parar un buen minuto. Por detrás parece que aguanto la distancia. ¡El calor me está matando! Tengo la cabeza que me da vueltas. Lo siento, pero estoy fatal. Tengo escalofríos. No puedo, me ha pillado con el calor. Quizá un poco demasiado rimo al principio. Pero no puedo. Voy andando y voy a 180. ¡Va, Anims! ¡Folde, Folde! ¡Yo va igual que tú! A mí me ha pillado un cop que estoy tremolando. Si yo ya no puedo. ¡Fua! ¡Va, Folde caña! ¡Va, Anims! ¡Va, Tío! Me sabe mal porque quería hacer buena carrera aquí. Que es mi segunda casa. Pero... Que va, es que tengo el cuerpo. O sea... Un cosquilleo... No puedo. Mirad esto. Con la piel de gallina. ¡Joder! Me sabe súper mal, eh. De verdad. ¡Joder! Lo siento. Ya sé que al final... Corro para mí. Pero... También me gusta ver... A la gente feliz cuando... Pues me sale bien una carrera. Celebrarlo juntos. ¡Joder! Y hoy... Lo que voy a celebrar es... 40 litros de agua. ¡Fua! Lo siento. Me ha pasado Erick Moya también. Ahora va tercero. Yo cuarto. Y ya... Antes de que me pasase ya he decidido que... Voy ultra tranqui a esta meta. Porque no quiero... Que me pase nada. Aquí un seguidor del canal, tío. Cabo y me revente. Reventa, primo. Poli caña. Pues te... Te acompaño. Vaya bestio, tío. El show business, tío. Show. El cabrón. Eso lo quería, primo. Ya veis que todo el mundo... Hoy está sufriendo mucho. El calor es... Muy heavy. Y se hace notar. Yo, miro, ahora... Me he recuperado un poco. He parado ya con calma. Y... Es lo que os decía. Aunque me jode no haber... Podido ganar o... Luchar. Pues... Mira. Es lo que... Al final, no siempre se puede. Y el cuerpo. Y la salud. Es lo primero. Y suena excusa, pero... Ya os digo yo que... He sufrido muchísimo. Pero... Es lo que hay. Oh, qué bien ha sentado esto. Ya... Más de 23 kilómetros. Y... Ya dentro de menos de un kilómetro llegaremos... Había ella meta. Y estoy satisfecho... Con... El rendimiento en la primera subida. Y bajada. Creo que tenía... Bastante buen ritmo. Aunque he notado... La falta de kilómetros. Pero... También estoy contento de... Haber sido capaz de... De poner calma. Y tener la mente fría. Y parar y... Que al final... No sé. Puede parecer... Una reflexión de perdedor. Pero... Que es mucho más importante... Parar si el cuerpo... Lo pide... Que... Que no ir al límite, límite y límite. Y al final esto es personal. Para mí... El deporte... Aunque me guste... Mucho el rendimiento... Y busque estarlo más adelante... Me he pasado la primera hora y media... A más de 180 de pulso. Y allí... Trotando en llano... Iba a 190 a la hora y media de carrera. Y... Fatal. Con dolor de cabeza. Con dolor de todo. Y... He decidido... Parar y... Tomármelo ya con calma. Se me está haciendo larguito. Pero bueno... Ahora ya queda poco. Saldrán 24 y pico al final. Un buen entreno. Así que... Seguimos. Últimos metros... Andas... Que decía que... Me sabe mal... No haber ganado... Lo he quedado adelante aquí... En tu casa... Pero... Es lo que hay. Al menos lo que quedará es esto. Adiós. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En este momento le levanten la cabeza con ella. ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡ momentia poeta a Cristian! ¡Muy bien! Y ahora a seguir Ya habéis visto En directo la reflexión que he hecho Y la sigo Pensando al final No sé, no me arrepiento nada De haber parado el ritmo porque Si no igual me hubiese tenido que parar Por causas mayores Y es que hoy era un día complicado Hacía mucho calor Hemos corrido fuerte Y al final el cuerpo esto Pues lo peca Y ya está Pues habrá que seguir entrenando Para poder correr más rato Con más calor alante Y ya está, no hay más Así que espero que os haya molado este vídeo Un poco crudo No he querido poner música Porque al final quería que viéseis Justo como he vivido la carrera Ya tío Ahora te vergüenza, tienes vergüenza ahora ¿Qué? ¿Y si no grabo? Chacas Eso Espero que os haya gustado mucho Que seguimos a tope Con todo Y que un beso muy grande ¿Vale? Chao Vaya bestia Vaya puta bestia Salga pal ser ¡Ey! 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 ¡Ey!